Un almacén comunitario, realmente un trabajo muy importante de trabajadores de movimientos sociales, Movimiento Evita y otros movimientos que han construido esta iniciativa. Tiene que ver con, primero, generar trabajo para muchos vecinos que no lo tienen y a través de este emprendimiento lo pueden tener. Y en segundo lugar, brindarle a nuestros vecinos mercaderías a bajo costo. En realidad es un proceso muy virtuoso que de alguna manera beneficia a todos los vecinos de Troncos. El municipio nos da un espacio para poder seguir construyendo la Secretaría de la Economía Popular, de lo cual tenemos una feria itinerante que es por todos los barrios, de lo cual los miércoles y viernes estamos recorriendo Las Tunas, López Camelo, todos los barrios del distrito de Tigre. Estamos hablando de dos tipos de pensar cómo nos relacionamos con las cosas, fundamentalmente. La verdad es que vemos una economía que castiga los bolsillos de los trabajadores. Vemos realmente cómo tanto aquellos trabajadores que tienen salarios bajos y pierden ya a un 7% mensual sus salarios, como aquellos trabajadores que tienen un poco de salarios más altos y no se actualizan las ganancias, generan mucho desazón, mucha angustia en los hogares argentinos. Entonces se impone que el Gobierno Nacional tenga una mirada mucho más contemplativa de la situación de los trabajadores, de los jubilados y que se preocupe un poquito menos por sectores que son de concentración del poder.